¿Y qué pasa fanboys de Sony? Madre mía amigos, atentos porque Sony ha activado hace unos días la web oficial de PlayStation 5 en distintos idiomas. Un lugar en el que de momento solo ha dejado un pequeño comunicado y formulario para que los jugadores se inscriban para recibir las futuras novedades sobre su consola nueva de Next Gen. En la web, además del símbolo de PS5 y de que se nos indica que su lanzamiento será a finales de este mismo año 2020, Sony nos deja como el mensaje que podéis leer a continuación. Ya hemos empezado a compartir algunas de las increíbles funciones con las que contará la futura PlayStation 5, pero todavía no estamos preparados para revelar por completo la nueva generación de PlayStation. Inscríbete bajo para ser de los primeros en recibir actualizaciones a medida de que las publiquemos, incluidas noticias sobre la fecha de lanzamiento de PS5. Un poco más abajo nos ofrece, como hemos dicho hace unas líneas, un formulario en el que tenemos que indicar nuestro correo electrónico y fecha de nacimiento para recibir. Correos e información personalizada sobre las futuras novedades de la futura consola de PS5. Además, amigos, también se habla sobre el precio que tendrá la futura consola nueva de Sony. Y todo parece ser que Sony no va a decir nada del precio de la futura PS5 hasta que su rival, en este caso Microsoft, no confirme su precio para la Xbox Series X. Y es que, amigos, teniendo en cuenta que las dos consolas de Next Gen salen para finales de este mismo año, ¿vale? Para navidades de este año 2020, claro, el precio va a determinar bastante las ventas, ¿vale? Las primeras ventas de las primeras consolas tanto de Microsoft como de Sony. Recordemos que en la actual generación, ¿vale?, PS4 salió un precio de venta de 400€ y Xbox One, ¿vale?, salió un precio de 500€, 100€ más cara que PS4, por culpa de que incluía el famoso Kinect que luego nadie usaba. Entonces, claro, que salgan dos consolas a la vez y que entre ellas haya una diferencia de 100€, ¿vale?, pues claramente la gente, incluso aunque sea de una compañía o sea de otra, se va a decantar claramente por la consola que cueste más barata. En este caso, Microsoft, en la actual generación, por culpa de que aún no estaba Phil Spencer al mando de la división de Xbox y estaba Don Matrix, el tío se le ocurrió la genial idea de que Xbox One costara 100€ más que la competencia que costaba PS4 400€. O sea, realmente el precio a la hora de sacar una consola de lanzamiento determina bastante las ventas. Yo creo que en esta ocasión, ¿vale?, no va a haber esa diferencia de 100€ de una consola a otra. O sea, creo que van a costar o exactamente lo mismo o como mucho va a haber una diferencia de 50€. Tanto a Microsoft como a Sony no les interesa sacar una consola nueva al mercado con un precio superior, ¿vale?, que tenga un precio superior a la competencia. En este caso, por ejemplo, imaginaros que PlayStation 5 costara 500€, ¿vale?, y Xbox Series X costara 400€. Obviamente, la gran mayoría de gente iría a comprarse la nueva consola de Microsoft ya solamente por el hecho de que se iban a ahorrar 100€ para tener una consola nueva de Nex100. Eso, Microsoft y Sony lo saben, las dos grandes compañías lo saben. Y no van a cometer el error y dar la facilidad al adversario de que su consola cueste menos, ¿vale?, que la otra. O sea, realmente, en este caso, creo que Microsoft ha aprendido el error que tuvo en esta generación con Xbox One y creo que tanto Xbox Series X como la futura PS5 van a salir las dos con el mismo precio. Y el precio creo que va a rondar los 500€, ya que son consolas de Nex100 y van a ser consolas bastante potentes. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo, reventa el botón de like, compartir el vídeo para que toda la comunidad de jugadores se entere de esta noticia. Dejadme en los comentarios qué os parece, si estáis de acuerdo conmigo o no. Y hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós.